¿Qué es la Europa League? ¿Qué es la Europa League? Sí, por supuesto. El día anterior empató el Celta en el derbi. Por la mañana había empatado el Atleti de Bilbao. Se nos ponía todo muy favorable. Sabíamos que jugar contra el Eibar en su campo no iba a ser fácil porque tanto Celta como Atleti de Bilbao y Sevilla allí no ganaron. Nosotros lo conseguimos y aún encima después el Sevilla pinchó en casa algo que no esperábamos. Tenemos una ventaja considerable pero no definitiva.